Un hombre perdió la vida a bordo de una ambulancia cuando lo trasladaban hasta la clínica 1 del IMSS, presuntamente al contar con síntomas de una picadura por dengue. Los hechos ocurrieron alrededor de las 3 de la tarde del lunes cuando familiares de Federico Alejandro Esquivel Tobar, de 38 años, solicitaron al sistema de emergencias 911 el apoyo de una ambulancia debido a que estaba delirando. De inmediato se trasladaron paramédicos de la Secretaría de Salud hasta la calle Benemérito de las Américas y Mariano Abasolo, con la finalidad de proceder a trasladarlo a un osocomio. Pero en el camino, Federico cayó inconsciente en la ambulancia. Fue a la altura de la colonia Burócratas del Estado cuando la ambulancia tuvo que detener su marcha, debido a que el hombre ya había perdido la vida y por protocolo dieron aviso a las autoridades de la Fiscalía General del Estado. En el lugar se dio a conocer que el fallecido había sido diagnosticado con síntomas por dengue. Sin embargo, las autoridades aún se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para conocer la verdadera causa del deceso. Debido a que la muerte fue en la vía pública, se realizaron los peritajes y el cuerpo fue trasladado por el personal de una funeraria hasta las instalaciones del CEMEFO donde se le hará la necropsia de ley. Informo para Enlace 13, Estefanía González.